¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo le va, don Corona? Hola, don Peña. Y hagamos la foto haciendo así los tres. Pará, pará, pará. Estamos listos. La cuenta de tres. Pará. Uno, dos, tres. Simultáneamente. Vamos, bienvenidos. Por favor, por favor. Bienvenidos mientras se sientan. Voy brindando aquí con los amigos de Nadir que nos acompañan como cada noche, bebé. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo en familia, en una cena romántica, Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se encuentran en supermercados, bazares y mayoristas de todo el país. Conocer más acerca de Nadir ingresando en nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en todas sus redes sociales. Es un fotón, viejo, la simultánea. O no, es red de marquesina. Hablando de todo un poco. Y esto me hace acordar. Largaron. ¿Trajo la talanda? No. ¿Qué talanda? ¿Qué talanda? Así me tenías que decir vos. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Ahora, me quería decir algo, ¿no? ¿Trajo la talanda? ¿Qué talanda? Bien, ¿y usted? Qué gracia. Es que, ¿sabés qué pasa? Me quedé el lunes pasado que vino Jorge con lo del sobre todo. Sí, mira. Porque trajo un sobre todo. Hoy trajo el sobre todo Corona. Sí, no, no. Traje la pincha mía porque tengo que ir a un velorio de un payaso después. Muy bien. No, eso me hace acordar, don Montero. Sí. Vio don Peña, vio don Vagoneta. Don Vagoneta. Vio Wilson, Antonino Wilson, ese que traía la valija. Wilson. Ese que traía la valija con plata, con dólares. Fue un tonto, la verdad, fue un pavo. ¿Sabes por qué? Que agarraba la valija, la llenaba de sangre y dice, ¿qué lleva ahí? Los papeles en regla. No. ¿Y qué le gustó a Joana? Y esto le hace acordar, Roberto. Largamos con todo. Bueno, pero es la realidad un poco que estamos viviendo en el país. Que recién hablaban con este programa político que comienza. Viste que hay piquetes en todos lados. Parece que esta gente venía reclamando en Santiago del Estero, con su soya, con todo. Pan y trabajo, pan y trabajo, pan y trabajo. Y se acerca uno y dice, vení, salí, que yo tengo trabajo para vos. Y dice, no, yo vengo por el pan, pan y trabajo. Es real, es real. Y Vagoneta me hace acordar mucho porque... Se encuentran dos carbones. No tiene nada que ver con la valija. Dos carbones. Dos carbones. Atento para que voy a aclimatar al público. Atento a la risa previa de Vagoneta. La risa previa de Vagoneta es todo. Es todo, es todo. Es un sello. Es muy importante. Se encuentran dos carbones. Uno le dice a otro, me voy a comer un asado. Dice, dale, me prendo. Esto me hace acordar, Don Montero, Don Montero. Dígame muchas veces Don Montero. Sí, Don Montero, que es el tranquilo. Se lo dedico al bar de Cramer y congresos. Un amigo mío, unos viejitos que van ahí. Nos divertimos tanto. Pero le iba a contar Don Montero. Había un corretino que tenía un toro que todos los días volteaba, 30 vacas, le ponía el pie, la volteaba. La pisaba. Las pisaba, digamos. Las pisaba. 30 vacas, 40 vacas, 70 vacas. Impresionante cómo andaba el toro. Lo parió. Se enteraron del gobierno, ¿vió Don Montero? Sí. Se enteraron del gobierno y se venían a comprarle el toro para el gobierno. No, no le vende una mierda al toro porque el toro es mío. Tanto le hinchó la bola. Le vendió el toro para el gobierno. Empezó a laburar para el gobierno, el toro ni bola le daba la vaca. Tomaba solo ahí en la... En Puerto Madero. En la quinta, pero decía, se ponía bronceador, ni pelota le daba la vaca. Y fueron a verlo al tipo y dicen, ¿qué pasa con el toro ahora? Dicen, no, ahora labura para el gobierno, no se calienta más. Es muy bueno. Esto me hace acordar de un matrimonio que va a la sociedad rural, ¿viste? Y dice, bueno, este toro hace 10 servicios por día. Lo codiaba le decía, ¿viste? ¿viste? Pasaba por otro y dice, y este es un campeonato, este hace 15 servicios por día. ¿Viste? ¿Viste? Y dice, sí, preguntale si son todos con la misma vaca. ¿Viste? Esto me hace acordar. Ya que a la sección... Y esto me hace acordar. Claro, es la sección. Ya que hablamos de carne, de toro, de vaca, un restaurante, justamente, venía el mozo gallego, perdón, señor director, me voy a parar y venía caminando de acá con la bandeja y había un doctor sentado y lo ve el doctor caminar así y dice, perdón, ¿tiene hemorroides? Y dice, no, solo lo que figura en el menú. Eso me hace acordar a mí, don Montero. Hablando de mozo, un mozo de un bar, viene y dice, me traigo un bif de compuné, me traigo un bif de compuné, ¿viste dos mangonetas? Me traigo un bif de compuné y le trae el dedo gordo metido adentro del puré. Y dice, ¿qué hace? ¿Cómo le va a meter el dedo gordo adentro del puré? Lo que pasa es que tengo un panadizo, un forónculo y meto el dedo ahí para que no se enfríe. Escucha, después no te metes el dedo en el culo. Eso es lo que hago entre plato y plato. Venía el gaseo así, dice, ¿qué hace José? Dice, es que vengo del médico y me dijo los huevos ni tocarlos. Me gusta el corte de pelo que tiene. Yo le voy a dar una información a la gente en su casa. ¿Ustedes saben por qué los galanes cubanos tienen todo el pelo así bien cortito? ¿Por qué? Porque van a la peruquería y dicen, córtame el pelo, chico. Muy bien. Córtame el pelo, chico. Muy bien.